Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más, gracias por ver estos videos señores Vamos a reaccionar a un suscriptor peruano que se llama Daniel Dionisio Que me mandó un video que se titula La realidad de subir las montañas de colores en Perú Este video lo estamos sacando de un chico que se llama Araya Blog Así que recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse Y pídanme cualquier reacción que con gusto le hacemos Así como estamos haciendo la de Daniel y lo estamos saludando Recuerden compartir el video así que vamos allá mi gente linda Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien mis causitas Resulta que el día de hoy vamos a subir probablemente la montaña más famosa del Perú Wow, este disculpen que pares rapidísimo Y es que este chico me hace acordar mucho a Luisito Comunica en su manera de hablar y en sus gestos Luisito Comunica hace esto mucho con los dedos, ven? Hace esto mucho como que buenas tardes mis amigos Y habla tal cual señores Wow Montaña porque es una maravilla del mundo Pero la cuestión es que vamos a ir a subir la montaña de colores También conocida como Vinicunca Resulta que ahora gracias a Dios hay una vía corta Porque antes según lo que tengo entendido Habían unas caminatas de varios días Otras de 5 o de 6 horas Ahora hay una más corta para nosotros los mortales Pero aún así hay que tener en cuenta que esta es una montaña que está arriba de los 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar Bárbaro La primera experiencia que tuvimos a esas alturas no nos fue tan bien en la rinconada Que si no han visto ese video que están esperando se los voy a dejar por aquí Así que no sé qué nos depara el día de hoy En este momento son las 4 de la mañana Ya nos van a pasar a recoger al hotel para salir para allá Son como 2 horas para llegar a la base ¿Está cerca? Dos horas Pero vamos a ver si llegamos a la cima de la montaña arcoiris del Perú Por cierto amigos antes de irnos aprovechando que ya nos despertamos temprano Ya que no sé si vamos a volver a tener esta oportunidad Quiero que vean Cusco de noche Es bonito Otra cosa además de madrugada no hay bulla no hay ruido Se logran ver todos los cerros iluminados Y además hay luna casi llena No tienen ni idea lo hermoso que se ve esto Bueno dicho esto ya ahora si vámonos Me imagino que personalmente es mucho más bello Wow que locura el río Miren que belleza señores Amigos resulta que eran 2 horas nada más para llegar al punto del desayuno Aquí vamos a desayunar Y después es una hora más para llegar a la base y empezar a subir En el camino empezamos a ver el amanecer en todas las montañas que hay aquí Y se veía impresionante Que lindo El lugar aquí donde estamos rodeado de montañas Está increíble Aquí simplemente paramos rápido a desayunar Perfectamente uno podría hartarse porque hay un buen buffet de ahí Pero tenemos que comer lastimosamente algo livianito Porque acuérdense que vamos arriba de los 5000 metros de altura Todo el metabolismo y todo el estómago Empieza a trabajar más despacio Y no queremos morir el día de hoy Y la respiración Se te hace como más No sé como que se te va ¿no? Hay gente que no aguanta la altura Se marean Le sale sangre por la nariz En la ocasión de una hora subimos a 4600 metros sobre el nivel del mar Por un camino angoso que yo venía bajando todos los santos Habían unas vistas increíbles a las montañas Habían muchísimas llamas, muchísimas alpacas Y vean donde estamos ahora Incluso hay picos nevados aquí Aquí si ya nos toca caminar hay que subir aproximadamente a 5030 metros Algo así son como 400 metros de ascenso Como en una hora y media o dos horas Pero resulta que aquí me estoy dando Yo señor estoy loco por llevar a mi papá a Cusco Y a esa montaña de colores Que ya yo lo he escuchado No quería verle en video para poder verlo personal Pero ya como estoy haciendo esta clase de reacciones Le dije déjame ver este video que me mandó Daniel Y se ve muy interesante todo Cuenta que se puede rentar un caballito para ahorrarse parte del camino Así que amigos en esta ocasión me voy a ver En la necesidad de hacer trampa En la necesidad de rentar el caballo Por varias razones Aquí les van mis excusas A ver a ustedes que les parece La primera y más importante es que realmente no me siento preparado Hace poquito que estuvimos a 5100 metros en la rinconada Con solo andar caminando por el pueblo Estaba ahogado Porque aquí la cantidad de oxígeno es muchísimo menos La que usted respira Entonces se vuelve complicado hacer esfuerzo físico La segunda es que todavía nos falta muchísimo por el Perú Apenas estamos empezando Y no quiero quedar muerto la verdad No quiero quedar inhabilitado Porque todavía nos faltan otras caminatas Si nos falta subir a otros lugares bien complicados Y por último pero no menos importante Porque resulta que este es uno de los lugares más famosos que tiene el Perú Y aquí llegan como 2500 personas por día Ahorita que llegamos al parqueo Están llegando y llegando y llegando tours Lo que significa que probablemente cuando lleguemos a la cima Tras de eso Tras de eso Probablemente vamos a llegar de últimos Eso va a estar llenísimo Así que con esto nos ahorramos un poquito de tiempo Y logramos llegar antes Esto es indescriptible Bueno señores Lo que él está haciendo de agarrar el caballito Yo creo que hasta yo lo hago Porque yo camino No sé Cinco cuadras Y ya me estoy cansando Imagínense ese camino Con el sol que debe de ser Fuertísimo Y ese camino tan largo Yo creo que no aguanto Entonces yo definitivamente El día que vaya Si Dios lo permite Voy a alquilar el caballito Definitivamente Ir por estos paisajes Con estos picos nevados al frente Hermoso de verdad Cuando estemos frente a esa montaña Pero solo esto Ya valió la pena Venir hasta aquí Guau Que locura Una foto ahí En ese pico de nieve Guau Miren Esa es la montaña Ya yo creo Guau Mano Que Amigos Lo que normalmente nos tomaría Que locura Una hora y media Más o menos Nos tomó 40 minutos Nada más a caballo Pero me parece increíble La labor de Adolfo Yo no sabía Cuando renté el caballo Que el caballo Incluía una persona Que va guiándolo Adolfo se vino A la velocidad del caballo Literalmente subiendo Con nosotros Es el que lo va guiando Y usted hace esto Todos los días Adolfo Si Todos los días Y no se le hace difícil Ya está acostumbrado Si ya estoy acostumbrado Estamos acostumbrados Con la altura ¿Cuántas veces al día Sube usted aquí arriba A la montaña? Dos Dos veces Dos veces al día Sube Y uno viene Uno viene aquí una Y se muere Para que vean Como el cuerpo humano Se adapta a todo ¿Cómo se llama Esta comunidad Adolfo? Chilivani La comunidad Chilivani Los Chilivani Se podría decir Son los dueños De la montaña Así es La comunidad Chilivani Pertenece No de verdad Increíble Muchas gracias Adolfo Por guiarnos hasta acá Y que condición Muchas gracias a usted también Bueno Gracias Un gusto Adolfo Hasta luego Como les dije Ya llegamos a la base Donde llega el caballo Ya nos quedan unos Veinte, treinta minutos Caminando para llegar a la cima Aquí ya estamos a unos Cuatro mil novecientos cincuenta metros Tal vez con esa subita Ya venía ahogado Y resulta que para subir A lugares tan altos Amigos Hay que tener Muchas cosas en cuenta Por ejemplo Para venir aquí Yo empecé a tomar Pastillas para el mal de altura Desde ayer Ayer antes de acostarme Me tomé una Hoy cuando me desperté Me tomé otra Cada ocho horas Ahorita que se haga Ya medio día Tengo que tomarme otra Porque ya lo vimos A profundidad En otro video Al uno llegar A estas alturas Empieza a sentir mareos Dolores de cabeza Cansancio Diferentes cosas Y más uno Que viene de una zona Tan baja Lluvio muy bajo Y en una zona muy caliente Además de eso Se recomienda Ya sea masticar Hojas de coca O yo me compré Estos confites Que son confites de coca Vengo chupando Confites de coca Desde abajo Porque la coca Ayuda bastante Con el mal de altura Hay mucha gente Que se le encuentra Extraño eso Que te dan Como esa pastillita De coca Pero si te hace bien Para la altura Señores yo he tenido La oportunidad De visitar Puno Y me fui a un lugar Súper alto de Puno En realidad No me dio nada Así pero si yo Tomé pastillita De esa de coca Y té de coca Y es muy Pero muy Bien Para que no te des mareo Porque de verdad Yo la pasé Súper bien Un poquito Nada más Me dio como ese Zoroche Pero después Todo bien señores Si tú te tomas Tu tecito Y todo eso Pero he visto gente Señores Que no aguantan Nada Esa presión Esa altura Porque tenía un pana Que en ese momento Empezó a botar Mucha sangre Por la nariz Empezó a vomitar Yo creo que el cuerpo Humano Es diferente Y hay gente Que aguantan Y otro que no Tuvimos que consumir Cosas bien livianitas Porque como les conté Todo el sistema Funciona más despacio Y en la caminata Hay que ir bien despacito Porque nos quedamos Sin aire Se acelera el corazón Entonces hay que ir Al suave Incluso si por cosas De la vida Ustedes se vinieran Muriendo Y ya no aguantan más Aquí arriba Nos estamos encontrando Que hay diferentes puestos Donde venden mate de coca Aquí venden confites de coca Hoja de coca Diferentes tés Que ayudan en la altura Lo suficientemente bien Como para echarse una birrita Se la pueden mandar Aquí arriba Con este bistón Nada más imagínense Nada más imagínense A lo que puede saber Esta cusqueña Aquí arriba Me estaba contando Adolfo Que hoy estamos teniendo Uno de los mejores Climas posibles Para visitar Vinicunca O la montaña arcoiris Porque hay temporadas En las que Todo esto Se cubre de nieve De repente El cielo se nubla Empieza no solo a llover Sino a granizar Está de nieve Amigos Señores Que hermosura Que espectacular Se ve con nieve Parece que tú Parece que tú Tuvieras No sé En Alaska Definitivamente Yo soy más De la nieve Que del sol A mí Si fuera por mí Yo viviera en un país Que cayera nieve Todos los días Porque a mí me gusta El frío Porque vengo de un país Muy caluroso República Dominicana Y desde que conocí la nieve Me enamoré de ella Señores Cubre todo esto Dicen que se ve Todo blanco Tiene que ser un paisaje Increíble Pero exageradamente frío Incluso hay llamas Aquí arriba Vean que hermosa Esta no escupen Cuando es que escupen Cuando se sienten amenazadas Eso significa Que no somos una amenaza Para este animal Que lindo Encontrarse una llama Aquí arriba Vean peluditas Peluditas Amigos no crean Estaba sacando yo la cuenta Porque como les comenté Esta montaña La montaña de colores Es propiedad De un grupo nativo Aquí del Perú Perdonen que pare aquí Simplemente Para que vean Por ejemplo Fíjense allá Donde está Que el señor Pero fíjense Más para allá Donde va la callecita Como se ve la callecita De todo el recorrido O sea Que eso debe de ser Caminando Bastante Lejos Hay que tener Mucha fuerza Para poder llegar A la montaña de colores Me imagino Y que una gente No se desmaye Señores Pero Espectacular El paisaje Como se ve todo Y no sé Si absolutamente Todos los ingresos Son para ellos O si funciona Con un porcentaje O que Pero aquí se tienen Que producir Miles de dólares Diarios Es que es demasiada Gente la que llega Por aquí Probablemente en esta Comunidad No le echan agua Al champú Bárbaro Bárbaro mano Como la naturaleza En Perú Ha podido hacer Tantas cosas bonitas No Miren eso Miren Los rojizos Con Como se ven Como esos colores Mezclados Es increíble Señores Como Como que lo dibujaron Y aquí abajo Venimos Y finalmente Esta es la recta Para llegar A Vinicunca Ahí al frente Debería estar La montaña De colores Y realmente Si están de muerte Estos últimos metros Amigos Incluso a pesar De que llegamos rápido Nos encontramos Esto lleno Y eso que todavía No han llegado Todos los tours Que vienen caminando Vean como está Ya esto Por aquí Tempranito Además Yo venía subiendo Y yo creí Que cuando yo llegara Ahí Me iba a encontrar La montaña Arcoíris De frente Pero no Resulta que siempre La tuve A un lado La pude haber visto Perfectamente Desde que estaba Por allá Pero esta Que tienen aquí Enfrente Es la montaña Señores Aparte de las Montañas de colores Miren que bonita Están la llama Ahí Bien sentadita De 7 colores De hecho que si pueden ver Todas estas montañas Que tienen Estos colores Que tanto las caracterizan De hecho que por allá Se ven más marcados Se dice que antiguamente La montaña arcoíris Estaba completamente Cubierta de nieve Y que el resultado Del calentamiento Señores Es como yo digo Es por capa Capa por capa Que está La montaña de colores Miren como se ve Bien detallado Como que si un pintor Agarró un plumón Agarró De eso De eso que pintan cuadro Y hizo un arte Señores La verdad que la naturaleza Como digo Ha favorecido El país de Perú Dándole tantas cosas Bonitas Que no todos los países Tienen cosas Sí señores Espectacular Y que el resultado Del calentamiento global La nieve se fue derritiendo Hasta exponer Lo que hoy es Uno de los lugares Más famosos De todo el planeta Y ahora Si ustedes se preguntan ¿Por qué en esta zona Todas estas montañas Tienen estos colores? Es porque Primero Hay un color Que lo da La quemazón Básicamente Me imagino Que el sol No sé si al estar Más cerca del sol Hace que queme más Me imagino que sí Ya ustedes me dirán Pero el sol y el frío Han quemado la tierra Y hay un color Que lo da Esa quemada Y los demás colores Los producen Diferentes minerales Que hay aquí Como la arcilla La arenisca El óxido de cobre Y un montón de cosas Que hay en estas montañas Pero además De la montaña Arcoiris Vean lo que nos encontramos Aquí arriba Amigos O sea Miren la mezcla Tenemos la montaña De colores Pero a la vez Tenemos el verano Ahí El sol picante Pero también Tenemos nieve Montañas Llenesita de nieve Eso está muy interesante Entonces De ir en verano Porque también hay nieve Muy bonito Señores Espectacular Señores Yo creo que la Ugi No aguantaría Ni 10 minutos Caminando Mira Ya me está diciendo Que ella conoce Machu Picchu Y yo no Usted no duraría Ni 10 minutos Caminando Me dice Y cómo tú llegas A Machu Picchu Desde agua caliente Porque ella ha ido A Machu Picchu Pero yo estoy Embromándola Y vacilándome Con ella Tiene que ser La cordillera De los Andes No estoy seguro No está el guía Por aquí Lo dejé botado Pero tiene que ser Miren la llamita Miren la llamita Por aquí cerca Y además Todavía nos queda Una cumbre más Por hacer De hecho Que esa es La verdadera cumbre Estábamos allá En el medio Que es donde se toma La foto clásica Desde aquí se ve mejor La montaña de colores Y vamos para allá arriba Ahora sí Podemos decir Que se logró Amigos 5.036 metros Sobre el nivel del mar Esta es la cima La montaña Vinicunca Y tengo que aceptar Aquí públicamente Frente a todas Increíble Que me siento impostor La verdad Me siento impostor Por no subir a pata Pero ya estamos En la cima Pero al mismo tiempo Me siento afortunado Porque ahí atrás Hay un montón De gente desmayada Un montón de gente En el suelo Agarrando aire Y yo estoy aquí Vean este brinquito Como que si el día Estuviera apenas empezando Y ahora Algo muy interesante Que estoy notando Aquí arriba Son principalmente Dos cosas Vean ese halcón Que hermoso Vino a darme la bienvenida Wow Que lindo Dos cosas amigos Por aquella zona de allá Podemos observar Que hay algunos Y algunas de ustedes Que van a empezar El año nuevo Con él Y con la tóxica Efectivamente Y por aquella otra zona Del glaciar Podemos observar Que algunos Y algunas de ustedes A pesar de sus nulos Intentos Van a empezar El año nuevo Solteros Y solteras Desde aquí se aprecia No me lo estoy inventando Aquí se puede ver Claramente No podemos hacer Nada por ustedes Amigos Wow Miren que locura Señores Maravilloso Wow Esa imagen Ahí está Increíble Miren 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 Definitivamente Hay que ir A la montaña De colores Entra ambulancia Aquí a recoger Gente a veces Si nosotros mismos Al toque Llamamos a mis compañeros De parte de abajo Entonces suben Llevamos en camillas Así Y que es lo que les pasa Que les da Que accidentes tienen Más que todo Siempre no A veces Vienen Falta oxígeno Mareo Mal de altura Ajá Por la altura Más que Yo me imagino señores Que los que graban Videoblog Como este joven Recuerden que graban Muchas cosas bonitas Pero no graban Lo que pasa detrás Lo malo Por decirlo así Que lo malo Esa cuestión De que se demayan Miles de gente Me imagino Y que vomitan Y de todo Me imagino Entonces Es tremendo Lo que debe de pasarle A varias personas Porque no aguantan Esa presión Este Por eso yo creo Que antes de uno Visitar estos lugares Hay que ir al médico A verte el corazón A chequearte Un montón de cosas Porque esto no es broma O sea Ir a estos lugares Es muy bonito Pero tenemos que saber Que uno va a subir Como dice el bro De las 5000 kilómetros Y caminando No como lo hizo él Porque hay mucha gente Que lo hace caminando Lo hizo en un burrito Igual Igual como yo lo voy a hacer Bajo cero A veces baja Bajo cero O sube A veces baja Sí En las tardes también Hace frío Viento Así Sí Ahorita estamos Como a cero grados Más o menos Sí A veces No A veces Ahorita estamos En tiempo de Soleada Soleada Sí Me está diciendo El compa Que nos salvamos Hoy por el sol Pero que afortunado Usted trabajar aquí Con estas vistas Mi compa Ver esto todos los días Es un privilegio Es espectacular No gracias Y vean aquí El dato que me está Confirmando Joani Efectivamente Esta es La cordillera De los Andes Y ese nevado Que está ahí Es el nevado Outland Gate Yo creo que es Bastante famoso Ahora Si aquí estamos A cero grados Tal vez ustedes Se preguntarán Cómo se soporta El frío aquí Porque la verdad Es que me siento Bastante bien Primero Por el sol Que nos está ayudando El día de hoy Y después Les voy a enseñar Lo que ando Claro Para que vengan preparados Y suben a un lugar Así Andamos La casaca Le dicen aquí En el Perú Una casaca bien gruesa Es súper caliente Tiene pelito por dentro Andamos camiseta térmica Por aquí También tiene pelito Por dentro Andamos buzo Y andamos líquera térmica Por dentro Andamos unas medias Especiales Que son como de lana O yo no sé qué Que calientan bastante Y también por aquí En caso de que nos dé Exceso de frío Que ahorita la verdad Es que está bastante caliente Andamos gorro Andamos guantes Porque hay momentos En que no se sienten Las manos Y andamos Cuellera Es todo un calor Que ustedes no se imaginan Y esta cuestión Que en caso de que la cara Se enfríe Ustedes se tapan Y listo Como pueden ver Andamos súper bien preparados Tanto así Que hasta trampa Me traje yo Me traje hasta oxígeno Por aquello De que me diera Algo en el camino Pero al parecer Hasta el momento Amigos Y ahora sí Lo más importante Ustedes saben Que siempre me gusta Ser lo más transparente Posible con ustedes Y aquí les va Vale la pena O no subir A la montaña arcoiris Porque según Lo que estoy yo viendo aquí La gente se muere Subiéndola Muy sinceramente Yo tengo que decirlo Con dolor Me llevé Una gran decepción Porque venía Con altas expectativas De las imágenes Que nos encontramos En redes sociales Y ese es un gran problema Porque vean Estas fotos Que nos encontramos Aquí les estoy dejando Algunas De las que hay En Instagram Esto parece Un arcoiris Literalmente Y cuando de repente Usted sube Llega y se topa Que efectivamente Es de colores Pero de colores Pálidos Así como apagada Pues sí me llevé Así como ¿Qué es esto? Pero ya al rato De estar aquí De hecho Que ahora Que subí aquí A la parte de arriba Y ya la aprecio mejor Y demás No sé por qué Siento que De aquí Se aprecian mejor Todos los colores Yo siento Que lo que él está diciendo Puede ser que exageren En fotografías Pero sí siento Que el clima Tiene que ver mucho Con el cambio de color Eso es algo Que estoy analizando Así rápido Usted como peruano Dígamelo ahí En los comentarios Pero me imagino Que la naturaleza Es como tan No sé cómo decirlo No sé cómo llamarle No tengo la palabra Correcta Pero yo me imagino Que en algún momento Se ve más colorido Hay personas Que han dicho Que sí es bien colorido Saben Entonces puede ser Que el clima Aunque haya sol No esté favoreciendo En ese momento La montaña Incluso podríamos decir Que quizás El sol Dándole de otro ángulo Puede ser que prenda Como un poquito más La montaña Por decirlo así Como le estoy diciendo Es algo como Son pensamiento al aire Que estoy teniendo Pero de que se ve Espectacular De que hay muchos Paisajes Mejor que la montaña De colores Creo yo De ese propio lugar Es increíble señores O sea O sea que el dinero Que usted se vaya a gastar Yendo para allá No lo va a perder Porque hay miles de cosas Aparte de la montaña De colores Hermosas La verdad es que sí Está increíble Es algo único En el planeta Ah y ahora sí Vean lo que les decía Esta es la realidad De visitar La montaña de colores Vean cómo está El puesto de fotos Vean la fila Que hay que hacer Para tomarse la foto Otra razón más Que avala Mi decisión del caballo Con esto que les digo Amigos Para nada Quiero desacreditar A los que suben esto Caminando por gusto Más bien Todos mis respetos Pero es que Vi gente tan mal Que sinceramente Yo no creo Que así se disfrute Había gente allá arriba Le estaban dando oxígeno Alcohol Estaban así Tirados en el suelo Entonces En conclusión En mi experiencia Muy personal Vale completamente la pena De verdad que es un lugar Único en el planeta Como les dije Pero mídanse Mídanse la condición Porque venir a sufrir No creo que sea muy bonito Amigos Para que se hagan una idea Esta es solo una pequeña parte De todos los carros Que han llegado el día de hoy aquí Y resulta que no estaba tan perdido Yo con lo que les comentaba De que aquí tienen que hacer Dinero diario Resulta que hablando con un local Me empezó a hablar De Vinicunca Resulta que la montaña Tiene un dueño Imagínense La montaña de colores de Perú Tiene un dueño ¿Qué? Pero cuando se dio a descubrir La montaña Y la gente hacía otra ruta Que yo les conté Que duraba como Seis horas Y había otra ruta Que duraba varios días Empezó una comunidad A explotar la montaña Del señor El señor se enojó Les dijo que ya no quería Que la explotaran más Y amigos Resulta que estuvo tan grave Que murió gente Murieron los hijos del señor Lo amenazaban Lo golpeaban Luego el señor Pidió ayuda A los pueblos de aquí Y hubieron guerras Según lo que me contaron Hubieron guerras Y muertes Por este lugar Finalmente ganaron Los pueblos de aquí Y ahora ellos son Los dueños de la montaña El señor sigue teniéndola Pero como que la cedió A que todo el pueblo Se ve beneficiado Y se ve tan beneficiado Que aquí prácticamente Todo es privado Ellos han fundado Sus propias escuelas Tienen su propio Transporte público Cuando antes Tenían que caminar Horas Los niños Para ir a la escuela Ahora tienen su propio Transporte público Tienen salud Increíble Tienen clínicas privadas Aquí solo para ellos Etcétera, etcétera De verdad que la vida Les cambió completamente Aquí tratan de emplear A toda la comunidad Los guardas Son empleados de la comunidad Los de los caballos Son empleados de la comunidad Y me contaron también Que los caballos Solo los usan Una vez por semana Para no explotarlos Se podrían decir Solo una vez por semana Y van cambiando De pueblos Diferentes pueblos Van trayendo diferentes caballos Entonces esa parte De la historia Yo no tenía ni idea No sé si ustedes La conocían Si se la esperaban Pero así está la cuestión Bueno amigos míos Así que finalmente Aquí se acaba El video de hoy El lugar más increíble Nos encontramos nevados Nos encontramos La montaña Increíble De colores Llamas Alpacas De todo Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartirlo Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy No necesitó oxígeno Bueno señores Espectacular el video Muy bonito Felicidades para este chico Que las imágenes Que sacó Y el videoblog Quedó súper bien Lo segundo es señores Que sí creo Totalmente Que vale la pena Visitar esos lugares Creo que son creaciones De Dios Espectaculares Fuera de este planeta Por decirlo de una manera Me gusta muchísimo Esos contrastes Que tiene la montaña Que se le ve Como les dije Que es Es como que si alguien Lo dibujó Me gusta Esa división Entre la nieve Y las montañas De colores Como con el verano Me gusta que cuando Tú estás yendo A ese lugar Hay otros lugares Con árboles Hay un montón De cosas Que tu vista Se va a nutrir De esa belleza natural Que Dios creó Como yo le digo A mi esposa peruana El país de Perú Es muy bendecido Porque tiene De todo En su país Es un país Que no le falta Absolutamente Nada También recuerden Mi gente Apoyándome Dejando su like Y también Apoyando El siguiente Vídeo Que yo suba Después de este O los vídeos Que yo tengo Antes Que así Apoya muchísimo Al canal Señores Y nada Esto es Xeneco Show